Busca con disciplina y resultados en corto plazo, joven nadador playense alcanzar un lugar para competir en los Juegos Paralímpicos del próximo año a celebrarse en Londres, Reino Unido. Javier Pérez de Jesús, de 17 años, quien compite en la categoría de 100 metros estilo dorso C9, ha demostrado con campeonatos nacionales durante el último año que la falta de su pierna derecha no ha sido impedimento de triunfos deportivos, siendo un ejemplo para los jóvenes del estado. Pérez de Jesús tiene el reto de mejorar sus tiempos en su carril de nado, bajando a menos de un minuto con 18 segundos su marca, pues aún son 10 segundos los que separan a este quintanarroense del primer lugar nacional, Arturo Lárraga García. Mi competencia más dura se llama Arturo Lárraga, él representa Chiapas y es de mi categoría, S9, y él diríamos que está arriba de mí, ahora sería, ahora decir, yo soy el segundo lugar de México y el primero, así que para ir a Londres lo tengo que superar. Sin embargo, el joven deportista playense que por corto periodo entrenó en la alberca olímpica del Deportivo Rivera Maya y después en la alberca del Instituto Tepeyac, tuvo que buscar un entrenador especializado en natación con capacidades especiales, ya que en el municipio no existe alguno hasta encontrar a la entrenadora Emma Fuentes en Cancún, con quien entrena junto a nadadores ordinarios. Por su parte, el director de Deporte, Manuel Sánchez, se comprometió a promover que Javier Pérez viaje a la Ciudad de México al Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y de Alto Rendimiento, con el objetivo de detonar las capacidades de este joven atleta playense, aún orgullecer al Estado y al municipio.